¿Cómo se hace la medicina alternativa? He tenido el honor de ser alumno de la Universidad Andina y docente en la Universidad Andina como alumno seguido en la especialidad y la maestría en docencia universitaria. Hace más o menos unos 8 o 10 años solicitaron mis servicios de docente en el área de salud, en donde había las especialidades de medicinas integrativas. Y entonces justamente entré a dar lo que decía, hablaba del parto humanizado y de homeopatía durante los dos ciclos que hubo de las medicinas integrativas, donde se formaron personas muy, muy valiosas en la universidad. Y como es propio de la Universidad Andina, pues podría decir me absorbió dentro de su bonita forma de ser, porque hay que decirlo, de funcionamiento. No es la única universidad donde he dado clase o donde he estado vinculado. De hecho yo soy graduado en la Universidad Central, como decía. Pero la Universidad Andina es otra cosa. Se podría decir que no es como las clásicas universidades donde todo es encajonado, por decirlo así. La autonomía de que tanto se habla en las universidades. En la Universidad Andina sí se respira la autonomía, en donde mi opinión es muy importante, sí, pero la opinión de los demás también es importante. Y eso dentro de un ambiente, yo diría, de amistad, en donde hay el respeto mutuo, donde la opinión del estudiante es tan importante como mi opinión de docente. Y a veces es tanta la camaradería que inclusive el rato de ir a comer, hacer las largas colas para comer, pues se conversa del diario vivir, de la política, del fútbol, de los deportes, de todo. Y eso es muy bonito, como debe existir el espíritu universitario que en Andina sí se ha sabido desarrollar. Todos sabían, tanto en especialidad como en maestría, y también cuando era docente, hasta ahora lo soy, que sí, que yo practico como hobby la magia. Esa medicina que siempre se ha sabido es media mágica a veces. Entonces yo les decía, si tomamos, ya que tenemos acá un dado a la mano, les decía, vean, la enfermedad es algo negro que tenemos, pero si las manos, las manos del médico simplemente pasan de un lado al otro, esto se desaparece. ¿Ya? Y ustedes vean cómo la enfermedad puede desaparecer así. ¿Ya? Somos estudiantes o somos profesores a veces, y comenzamos en nuestra profesión. ¿Cómo tenemos la billetera? Pues sí, vacía, 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 ¿ya? Pero resulta que nos pagan nuestro primer sueldo, y ya no, es que ahora sí ya tengo plata, ¿no? Y entonces tenemos ya diez y nos gastamos, pongamos en el sombrero, ¿sí? Y nos gastamos los diez. Y después nos gastamos ya los que van quedando. ¿Hasta qué? Nos queda un dólar. Un solo dólar nos queda al final. Y decimos, ¿y ahora? No, o sea, hay que hacer algo. Y vamos al banco y nos decimos, señores, ¿qué hacemos? Me queda, de todo el dinero que tenía, que me pagaron, tengo un dólar. Y los bancos nos dan este secreto, que al menos me dieron a mí. Y dijeron, verán, cuando les quede uno, lo único que hacen es le doblan, le refilan y le soplan. Y se transforma en una tarjeta de crédito. ¿Vieron? ¿Cuál es la historia cuando tenemos tantas tarjetas? Que nos gastamos un, y nos gastamos dos, y nos gastamos tres, y después ya nos hemos gastado todo, y llega el fin de mes y es angustiante. Y comienza a crecerse la deuda, y eso era lo que querían los bancos. Hasta que un día, la billetera, que estaba llena de tarjetas y sin dinero, sucede esto. ¡Wow! Y nos comienza a quemar unas manos. Eso es grave. Y entonces espero que esto nunca les pase. ¿De acuerdo? Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!